Música Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno, hoy como veis vamos a echarnos una grip con triple interrogación Más que nada porque no tengo nada hecho con este y quiero empezar a desbloquear, quiero ir metiendo moneditas Va a ser difícil, o sea, yo estoy ya pensando en meter moneditas y sé que no voy a llegar ni a eso, pero bueno Bueno, con un halo, maybe con un halo seamos capaces de hacer cosas Y con más vida, maybe más O sea, la verdad es que hemos tenido un comienzo bastante comienzo Y tenemos un D6 El D6 lo voy a pillar, o sea, sois conscientes de ello, ¿no? Bueno, si no me matan Bueno, pues tenemos un D6 que eso me mola bastante, me pone bastante a tope Para quitarnos esta mierda de trinket, que no, literalmente es una mierda de trinket Vale, pues vamos Hemos empezado con un halo, así que no nos podemos quejar Si me matan, pues me han matado, ¿eh? No me voy a poner nervioso ni nada Lo único que es que, como veis, este hombre no tiene mucho daño Y es un poco me... Es que no tiene nada de daño Se nos acumulan, tengo que parar, ¿eh? Se nos acumulan, tengo que parar, muy serio Vale, tengo que perder... Menos mal que nos han dado dos corazones extra Pero, ya veis que tiene poco daño Y si es que hemos cogido un halo Bueno, el halo tampoco es que sea un... Es un All Stars Up, pero tampoco mucho Entonces, pues... No es un... O sea, con un daño hacia arriba hubiese sido más fácil Para que os hagáis una idea Vamos a hacer esto Voy a coger la llave, a ver si tenemos suerte No quiero el cubo de carne, por eso esto... Estoy... Continuum Lo voy a coger Puede ser divertido Vamos Seguramente me sirva para limpiar bastante la sala Vale Si falla algún tiro, pues... Bueno, de momento parece que esta lo hemos conseguido Uy, no me ha dado esa vila, pero... Es difícil esto, ¿eh? Más de lo que parece Vale, muy bien Me falta ahí arriba, pero bueno Si nos podemos mover por abajo, me vale Ay, me dieron Qué mal lo he hecho ahí Bueno, me quedan dos rondas más Como mucho se me acumulan dos rondas más Joder tú Qué asco me dan estos bichos Vale No, no Ah, me dieron tú Qué difícil Es que Blue Baby es muy difícil Ya os lo digo Bueno, me utilizo a lo mejor no tanto Porque como podemos chetarnos a vida en un momento Pero claro Si nos chetamos a vida Estamos usando... No sé ni cómo he hecho eso No me preguntéis Ahí tirando a través de la pared Vale, vale, vale Hostia, tú me va a costar lo suyo esto, ¿eh? No tenemos daño y se nota Necesitamos algo de daño ya O sea... Nos ha subido un halo O sea, nos ha tocado el halo Pero el halo no nos va a solucionar mucho la vida Necesitamos... El D6 no lo podemos coger aún ni de coña Me faltan dos monedas Y aquí no nos va a salir un Dime, ¿verdad? No No tenemos bomba tampoco Porque si tuviéramos bomba La pondría ahí O ahí, para por vida No sé, ya ves ¡Meh! ¡Meh! Aquí vamos a hacer la técnica de poner... Te pongo una mierda delante, ¿vale? En cuanto veamos qué hace los gases ¡Ah! Si la rompes Ángel, pues... Deja de ser efectiva la técnica de la mierda Me gustan los colores de las lágrimas de continuo La verdad, me gustan bastante ¡Oh, me digo! Y lo he hecho muy mal ahí Ahí ha sido muy fail mío Vale, y se me va a acumular No pasa nada, hay que dar poca vida Hay que tenerlo en cuenta y ya está No creo que hagamos el pacto con el demonio Porque con este hombre No podemos hacer pacto con el demonio, básicamente O sea, nos quedamos sin vida Y no tenemos daño Si tuviéramos daño, aún Aún todavía Lo bueno es que vamos a poder hacer un retorno a la mierda Y a lo mejor nos toca algo de daño Si nos toca algo de daño Quizás sí que hagamos el pacto con el demonio Es jugársela mucho sin daño, ¿eh? Hacer la ronda de pacto con el demonio Es algo que todo el mundo hace Pero es bastante arriesgado Vale, vamos a ver Uno me pillo esto Dos me meto un re-roll Caos No tenemos una puta mierda Porque no tenemos bombas Que era lo que yo quería Aún así puedo coger esto Y tener otro re-roll Pero claro, pierdo caos Con otro re-roll Indecisión Pues no vamos a coger caos, ¿eh? Voy a ver si sale una Si con suerte sale Sale un Una bomba Con otro re-roll Blancard, tío No Perdido Solo hago re-roll a esto Es verdad No sé entonces para qué lo he hecho Bueno, no pasa nada Eh... Hemos visto todo No, una pena no haber Que no haya salido ninguna bomba La verdad Para comprar Pero bueno, es lo que hay Y es que no me puedo meter No me puedo meter al pacto del demonio Así que no lo voy a hacer Nos vamos al siguiente nivel Es mi decisión No voy a hacer la sala La sala esta No nos dan monedas jamás Así que me Vale A ver ¿Qué hay aquí? Vale, no vemos lo que cogemos Una puta mierda HPA Stimsel Vale, eso está bien Me gustaría tener daño La verdad Es una puta mierda No creo que compremos Nada tampoco en este Porque al no ver lo que hay Al no ver lo que compramos Joder, tío Ya podría salirme Voy a intentar meter dos Dos de estas Para... A ver si con suerte sale Una bomba Pero no salió Por de momento cojo esto Y seguramente Voy a abrir esto Voy a coger lo que sea Curses Ay, no, tío No Buah, lo hemos leído A todo para la verdad Porque siempre me tiene que pasar Esta mierda a mí Explicármelo En serio, eh Va a ser horrible esto, eh Os lo digo ya Nos van a sacar Pero mazo Bueno No sé yo si ha sido bueno Incluso Pero Es que hay que estar Esquivando ahora un montón Y tener mucho cuidado No No Ahí Me faltaría ese de ahí Que no le voy a dar Por desgracia Oh, casi me lo cargo a ese Con el continuo No Ahí estamos No Me falta ahí arriba Una No Que me apareció la puta cara Y estaba cargando además A ver que que me saquen Tampoco es nada malo O no Pero yo que sé Voy a quitarme esta ya Es la última ronda Así que con tranquilidad Ángel Que no nos den Sobre todo que no nos den No, si todavía El curso de ahí Nos está ayudando Pues lanzamos Cuatro a la vez La verdad es que Hemos limpiado mucho más rápido Que antes Y no tenemos nada más de daño Pero es que el curso de ahí Nos va a trolear Armazo en la pelea Contra Contra el bicho este Vale Hace un montón de monedas Que seguramente No voy a usar En este suelo ¿Por qué? Pues por lo evidente Quiero una bomba Y que no saldrán bombas Nada Que no quieren salir bombas Que quiere una puta bomba Bueno, ya ve rebajada La compro Que no va a salir ninguna bomba En serio me lo estás contando Tío Vale Pues ha explotado Y me ha devuelto dinero Está bien Bueno, bueno No nos podemos quejar Puto continuum De mierda ¿Me ha troleado un poco O ha sido cosa mía? Pues voy a dejar Eso hay un momento Y voy a cargarlo Quiero mis dos bombas Gratis Hay que hacerlo rápido esto Y la verdad es que Concurse no No es buena idea Vale Podemos disparar mucho más rápido Es algo que no estaba haciendo No sé por qué No me lo esperaba Poder disparar Cargar los cuatro disparos Tan tan rápido Vale Voy a matar Es que me da miedo Las explosivas Se me van a acumular ¿Eh? Bueno 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 La que hemos liado La hemos liado Tengo que matarme a estos Vale He aprovechado que me habían dado Pues para que me dieran otra vez No 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 quiero No quiero Déjame en paz Uy Porque le hemos lanzado cuatro Del tirón No nos puede sacar Saca Vamos Anda Lo voy a pillar What Me tenía que sacar aquí ¿En serio? Bueno Nos ha llevado Hasta la Bueno Hemos ganado medio corazón Y ahora podemos Volver a intentar esto A ver si desde aquí Explota No me lo puedo creer Tío Es que es imposible Me Me llevo esto O sea Tengo que hacerme todavía Otra Las dos No me lo puedo creer No sabía yo esto Esto es muy troll Y son monedas infinitas Me vuelven a dar monedas Bueno Mejor que antes Yo creo que sí Yo me escondo aquí Como que no quiere la cosa ¿Sabes? Que no Que tengo una set amiga No El continuo Nos ha ayudado ahí bastante Ah Te lo has cargado tú solo Porque eres imbécil No Bueno No estaba disparando ahí Si me llega a dar No ha pasado nada Yo no me alejo mucho De mi seta Aunque bueno Me ha obligado a alejarme Realmente digo Venga Que tú puedes Ángel Ahí está No Dale Ahí está Vale No voy a volver a dar a eso Porque me parece absurdo darle Bueno Pues nos quedamos sin nuestro este Es lo que hay A ver si ahora no tenemos la maldición No es posible Jeme Está todo en contra mía La verdad No creo que me lo pase Porque siempre he hecho llevar curse El curse ya me va a trolear En la batalla contra el boss Ya os lo digo Vamos Como si lo viera Bueno Es gratis Nos da un trinket Que es abrir cofres gratis Pero es que esto nos da corazones Pero claro Tampoco limpiamos salas O sea No hay drops en las salas Eso es lo que quiero decir Tenemos otra vez ahí Caos Lo voy a pillar yo creo Bueno Estos son dos llaves Y mejores cofres Pero claro No tienen por qué salir cofres Voy a coger caos Mira el que sale No me llevo esto Pues acaso salga un cofre Se da un enserio tú Que puta suerte Amnesia Eso no me importa Death friend ¿Qué hace? No me gusta Es un trinket Es un compañero en trinket ¿Sabes? No gracias No voy a coger Nada más De lo que hay aquí Tengo Tengo el Redroll Pero me lo voy a guardar Voy a comprar esto Y voy a ver que hay aquí Que tenemos una llave Gracias a caos Y nos sale esta mierda Que voy a redrollear Evidentemente Vale Pues ya tenemos otro redroll Es caos Así que puede salir cualquier cosa Eso es lo bueno Y damos daño ya O sea No puedo seguir con este daño Mucho más Y más con curse Es que No sois conscientes De que llevo curse ¿Sabes? Se me está acumulando mucho Dicho Es verdad Pues mira Voy a aprovechar Que me han dado ahí Para parar el botón Que luego me reinician Todas las alas ¿Sabes? Como me den Es que es una Es una troleada El curse Bueno Os lo vais a pasar bien En este vídeo Hoy no creo que me pase nada Pero lo estoy intentando Que no se diga Podría haber hecho un reset En cuanto me había tocado curse No lo he hecho Estoy aquí aguantando Como like a champion A ver Oye ¿Tú te puedes morir? ¿No? ¿Sí? ¿Puede? ¿Maybe? ¿Mañana? ¿Hoy? Gracias Vamos a entrar y salir No vaya a ser que me reseten Esto Vale Bolas de estas No Uy Casi me la lían ahí Vale Tío Son muy Aguantan un montón No Tantos no Estoy jodido No os lo voy a negar Y no podéis Ni apretar el botón ¿Sabes? No podéis Ni apretar el botón Y esto es un problema No quiero cargar Que a los otros Se los controla Al menos Hacia donde disparan Vale Ya no pueden acumularse más Vale Son de estos Hay que matarlos Vale Hemos salido del paso Solo hemos tenido que parar una vez Además Está bien Seguimos con tres corazones Tío Es que es penoso Vale Bien 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 ¿Dónde hago el re-roll? A ver Esto es gratis Bueno Lo voy a coger Lo voy a coger No es mal Solo que tiene caos Tío Puto Vamos a saltarnos De esto Yo creo Creo que voy a coger Chetarme a vida En este Es el momento De chetarse a vida Puede ser Voy a dejar cinco Por si acaso Vale Joder tú Qué mal A ver tú Que me estás saltando ya Es que no tenemos daño Tú Necesitamos daño ya Urgente Se los va a juntar No No se me va a juntar Es que Ya me está costando Este solo Te imagínate Con otro campeón ¿Sabes? Nada Vamos a tener que comprar otro ¿Eh? Me hay que pesar Es que no mueren Con todo Con todo el curso cargado Es que en cuanto veo Que me dan Tengo que soltar El Es que esto Con la pelea Contra el boss El curso va a ser divertidísimo ¿No? Me veis Ahí he soltado En el último momento No fuera a ser Que me diera Y tuviera que repetir Todo esto Y me pregunté Y lo sabes Vale Bien Es que no me lo cargo ¿Eh? Lo estáis viendo Necesito cinco tiros Que me voy a coger Otro brazón Bueno Apaga y vámonos Está jodida la cosa Bastante además A lo mejor con continuum Nos salva el continuum A lo mejor aquí A ver Vamos a coger esto Quiero matar a esto ya No me ha escupido todavía El corazón O sea No me ha disparado Y eso es raro De cojones Igual Continuum Haz tu uso Ahí Le hemos dado bien Me voy a disparar contra la pared Creo que es más efectivo Pero contra paredes horizontales Contra estas no son tanto ¿Tú ven? No Vale Voy a intentar pegarle de lado Va a ser más fácil Ahí le he dado Pero no sé dónde está ahora Hola No Hay que intentarlo No Buah He soltado el El gatillo Bueno el gatillo El dedo Súper Ahí en el In the last moment Por si acaso me da Es que este Es que coñazo es este boss De verdad Si cuando no tienes Lágrimas que perforan O algo Es muy jodido Joder Me cago en ti O sea Es lo que me Lo que me compensaba Ahora Para quitarme lo del curse Que yo creo que no hace sinergia O sea Creo que me anula el curse El El que manejas tú La lágrima No me acuerdo Como se llama Sé como es Pero no como se llama Ah Lo leí el otro día El que es un ojo Con cable ¿Cómo se llama tío? Lo de manejar las lágrimas Que no disparas tú Que la lágrima está Y la mueves Eso No me acuerdo ahora Como se llama No 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 Déjame en paz Joder tú Cuanto llamas ya He perdido la cuenta Joder tú Es que es dificilísimo Con un curse Hacer esto Joder tú Le ha dado una Ya Ya No Ya Bien Le di Le di No Como me dé ahora Me pego un tiro Así os lo digo Madre mía Que llegamos Cuántos minutos aquí Bien Le han dado tres Del golpe No voy a hacer las Salas de los demonios No estoy fuerte Para hacerlas Voy a cogerme Otro de estos Y ya está No tengo bombas Pues soy así de pobre Ni siquiera me han dado bombas En Cuando he cogido No quieren que tenga bombas Eso mismo No 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 Vale Es que hasta las arañas me cuestan ¿Sabes? Y todo daño ya O sea Como sea En serio os lo digo No va a coña Anda mira Por el continuum Oh si Me interesa mucho No he cogido casos Que no nos hace falta En todas las arañas De esos demonios Oh Si Diosito Quiero daño Y me lo dan Y una Y una de estas Rebajada ¿Tengo una bomba? Que voy a tener Tío bombas Ah muy bien Perfecto ¿Qué podría salir peor? Nos cuesta este boss Que no tiene casi vida Os he imaginado No No sé por qué me lo estoy cargando La verdad Podría salirme Pero Ah que hay otro Me voy a salir Lo sabéis ¿No? No puedo Lo tengo por qué aguantar esto Eh Hasta luego Ya tío No tarda nada En salir Una puta mierda A ver No me han dado Tú Pues no me han sacado No sé por qué Porque estaba cargando Seguro ya Ya empezamos Con los troleitos El troleo De la semana Y no me han dado Y tengo que hacerme Otra vez Todas las alas Que ya me había hecho Eh Tengo para las dos cosas Tengo para poison touch Y tengo para esto Y lo he cogido Porque es una jeringuilla No por otra cosa No creas que Igual este Me gusta más Igual esto Esto es justice Bueno Una bomba Nuestra primera bomba Chicos ¿Qué podemos hacer Con nuestra primera bomba? Conseguir otra bomba Sabía yo Que había que intentarlo Oh El halo Me gusta Vale Continuo Muchas gracias Vale Qué coñazo Qué difícil es esto A ver Eh Tenemos una bomba Que me voy a guardar Me voy a guardar La verdad es que Este me interesa Es que no puedo Tampoco disparar así ¿Sabéis? Tengo que esperar Un ratito Al menos siempre Es una mierda eso No me han dado Eso de milagro Oye tío ¿Por qué no? No 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 Eh Me he cargado a varios Me queda este Todo No 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 me han dado Ahí de mi lado O sea Me han dado Y no me han sacado No sé por qué Por 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 penita Es una mierda Porque nos esfuerzan A A tener que ir A tener que ir parando El 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 curse me hace tener que ir parando esto Porque si no No vamos a ninguna parte ¿Sabéis? Es que Hay que tener Se te den todas las rondas Tío Por lo menos que te Conserven alguna Claro Pero no tienen forma de saber Si te has matado a todos los bichos De la ronda Si no estaríamos Claro O sea Uy 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 Ahora sí que soy Uy Uy What ¿Por qué le has matado tú? Me alegra Me alegra Mucho Bueno Ese se puede quedar Ahí no molesta Me ha dado No No Por favor Mórete Gracias Que ya me estaba poniendo nervioso El pobre cerebro Ahí ha dejado Tío Es que no lo veo Aparecer Ahí está Bien 15 Leche Tío Estoy en la mierda de la vida A ver si os lo digo Y no me he venido con fuerzas Para hacer esto Ni de coña Chaval Voy a intentarlo No obstante Voy a intentarlo Tenemos tías up Eso quiere decir que Casi podemos disparar Del tirón todo Tío porque hay un objeto Que odio y me tiene que tocar Cuando no veo lo que cojo Siempre Es que Es que no falla No ves lo que coges Y te comes Te comes O libra O soy milk No las dos juntas O el curse de ahí Siempre Es que no falla O el moss brain También Ese también sale a veces En plan Ok Ese no es un troll Pero yo que se Madre mía Voy a quitarme a estos Que molestan Luego ya me centro En ese Esta vez Hola ¿Puedes morirte Por favor? Tú que hay dos De estos Vale Ya podemos Centrarnos en esta Veo ya No le llego a dar Desde aquí Salme Porque ha salido Justo ahí Tío Ah joder Para eso Salir ahí Te preguntas Tienes ángel Ah Y me doy yo solo Qué tontería Además Me he dado Tontísimamente No vale Ahí Ahí Es difícil Darlo ahí Con el suelo Sobre todo Si no tiene el suelo Todavía Me atrevo A meterlo un poco más Ahí Si no me quiero quedar En medio Por lo del suelo Igual con el continuum Desde arriba Hubiese sido más fácil No os lo niego ¿Cuántos me ha sacado De estos? Porque creo que He matado cuatro Ahora mismo Estoy a la mierda La más absoluta mierda Del mundo Creo que voy a hacer Un re-roll Hago un re-roll Me voy a esperar Al siguiente suelo Yo creo que va a ser Lo mejor Me encanta hacer esto A ver Tú Está esto Muy apretado Y no me veo fuerte Vamos a La vamos a palmar De un momento a otro Estamos saliendo Oh Oh Que es mejor Ahora llevar Oh Dos objetos De Wookie Ojo Cuidado Dos objetos De Wookie Y aquí está El tercero Chicos Tenemos que aguantar Aguantar O tener suerte Vale Ha habido algo De suerte No la suficiente Voy a quitarme esto Y voy a llevar Esto Vale Vale Ahí está el último objeto De Wookie Y Wookie Nos podría ayudar Mucho Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Perder un corazón Pero Hola ¿Qué me falta? Ah vale Esto Vale Ahora Wookie Esto está cheto Ser Wookie Ya Nos mola Y me voy a llevar Esto porque me da vida Vale Venga Vamos Con Wookie Esto es otro Cantar El curso de AI Nos trolea un poquito Va a ser Wookie Pero no mucho Le puede controlar Wookie es un salto de calidad Eso no lo olvidemos Fijaos si es un salto de calidad Que nos hemos hecho Las alas Y nos hemos solapado Por poco Pero nos hemos solapado Vale Nos hemos transformado En Wookie Por haber cogido Caos Eso me mola un montón Y sin entrar En ningún pacto Con el demonio Hemos conseguido Wookie Que era más guay De todo Uy 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 Esta sala Uy 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 Esta sala Y se me va a solapar Con otra Hay que matar a estos Al menos Tío estos Solo salen aquí En grid ¿Verdad? Porque no me han salido Ningún otro momento Me falta algo Vale Me falta este de aquí Y ese Uy Y arañas Que están spawneando Vale Cuidado 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 Aquí vienen curvas Ahí estamos Bien 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 A ver Se convirtió Un whoopie Calité Calité ¿Qué era esto? Tío El aro protector Sí Lo cojo Pues no sé Por qué Por coger algo La verdad Bueno Me gustaría Tener algo más De daño Pero es lo que hay Somos whoopie No nos podemos quejar Más tanto Moraría Que explotaran Ya han explotado Una de estas Y no ha pasado nada Ven 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 Tírame aquí una No 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 Me dio Todo Todo por intentar Conseguir un corazón ¿Sabes? Me parto el hall Bueno Lo recuperamos No tío ¿Por qué hago? O sea ¿Cómo no lo he podido ver? ¿Me lo podéis explicar? Estamos en la mierda ¿Soy conscientes, no? Estamos A un toque Bueno A lo mejor no estamos Tan en la mierda Tío Es que estoy comprando vida Qué triste Qué triste es mi vida Que compro vida Tío Es que no las veo Es que no las veo No veo las putas estas No las veo Y es un problema No verlas Es un problema Porque me trolea Me trolea no verlas Básicamente Porque no sé Cuando te voy a dejar De disparar Como ahora Eso me lo cargo Eso lo esquivo Bien A ver Tú qué asco Verás No sé muy bien Para qué es este halo ¿Eh? Os lo sé Si no lo he cogido Pues porque me gusta Y así no me pierdo Vale Menos mal que no está disparando ahí Me queda un corazón Y eso es un problema Vale Vale No vamos a hacer Todfactor Con el demonio Ni de coña Tú Estamos en la más En la más mierda absoluta Ahí es donde estamos Por favor Voy a intentar Poner al menos dos bombas No Ha explotado antes No A ti va a salir Lo he intentado De verdad Estamos ya la última ¿Sabes? Es que no tenemos nada Hemos perdido ¿Eh? No hemos conseguido transformar En Guppy Ahí en las últimas Pero Hemos perdido Yo os lo digo Así Como amigos Hemos perdido No podemos hacer nada Y aunque ganáramos No podría donar nada Que es lo Bueno Vas a seguir Porque puedo desbloquearlo O sea Por el tema De que Quizás Pueda desbloquear A ver Me he pasado a vivir Con este Cosa que dudo Cosa que dudo Con medio corazón Que no me ha matado De milagro Ahora mismo Venga tú Ábrete Ahora mismo Cualquier cosa me mata ¿Vale? Quiero que seáis conscientes De ello Tiene que tocar esto Que es Fácil Vale Dragmans Que me va a costar matar O sea Salero nos ha dado Un momento de daño Y esa ha sido La Cricket Head El resto son moscas Bueno Al menos aguantamos Un toque más Vale Bueno Aquí me voy a nadar Y había soltado Este Milagro ¿Eh? No Bueno Al menos No hay nada interesante Además aquí No sé qué mierda Se hace esto ¿Vale? Pero lo he cogido Pues por Por favor Por favor Tócame algo ¿Sabes? Porque el otro No lo quería Es una mierda esto No Voy a intentar Hacer el pacto Con el demonio Único Exclusivamente Porque me va a dar Una carga Para un corazón Y otra razón Y otra razón Y otra razón es ¿Se hace daño El círculo este O no? Olvídate Bueno Y porque me puede tocar algo Decente O vida Necesitaría un milagro Eso es lo que necesitaría ¿En serio algo? ¿Algo? 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 Total Pues ya está Nos piramos de aquí Un corazón Chicos Eso es con lo que nos vamos Un corazón Ya está Vamos a morir Evidentemente Pero hay que intentarlo Yo que sé Por las jajas Por las jajas Chicos Bueno He aguantado bastante Para ir con Sin daño Porque nos ha tocado Alalo Que es una mierda Incremento de daño Y ya estoy muerto ¡Meter en la sala directamente! ¿Cómo ha llegado Altraglid con medio corazón? Así Con Cursed Eye Ahora me lo paso No creo Si es que no matamos Ni a las llaves Estamos muertísimos Si no matamos a las llaves Estamos muertos Estoy en la mierda Estoy en la M Confiramos Estoy en la M Estoy en la M Es el collar de Guppy tú Cómo me odia el juego Y me respawnía Con medio corazón Y me odia con tres Guardaba esa esperanza ¿Sabes? Aquí vienen las rebajas Las cogeré Son muy útiles Bueno Medio corazón otra vez Segunda oportunidad Ahora me tiene aquí Con 20 oportunidades Para matar a la Derrick Nada No vamos a pasarnoslo Solo tenemos Guppy de daño Y las moscas no hacen daño Ese es el problema también ¡No! Que esa araña me mata ¡Todo me mata! He ido a por ella He hecho ¡Muerte! ¿Dónde estás? Aquí Allí voy Pues nada Espero que os haya gustado Estaba muy complicado Ganar esta round Lo he intentado No obstante Si os ha gustado darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4K Y si me haces feliz Y por cualquier sugerencia Me dejáis sus comentarios En el Twitter Que dejáis en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Vamos a ver Chaito Adiós